A menos de dos semanas para las elecciones parlamentarias, los bloques políticos buscan alcanzar la mayor cantidad de bancas en el Congreso, al menos un tercio de los escaños, porque eso le facilitaría al próximo presidente o le haría menos difícil poder aprobar los proyectos considerados claves en sus programas de gobierno. Estoy aquí con Marisol Bañárez, que ha aceptado un nuevo desastre. Mi nombre es Emilia Schneider, soy candidata a diputada por el Distrito 10. Espero ser tu senadora para toda la región metropolitana. Son caras nuevas, al menos para el Congreso. Una quiere ser senadora y el resto diputados, nuevos o no en la papeleta parlamentaria. Todos saben que estas elecciones traen consigo un reordenamiento en el hemiciclo. Tenemos que luchar contra la seguridad, el narcotráfico, con todas las herramientas que nos permitan nuestra legislación. Estamos también posicionando a nuestro candidato José Antonio Kass. Cuando él sea presidente, que es nuestra convicción que tenemos que así va a ser, va a tener un buen acompañamiento en el Parlamento. Con alcaldes en terreno y hasta repartiendo volantes, hay 173 candidatos que aspiran a uno de los 27 cupos en el Senado, mientras que otros 1.256 buscan un puesto de los 155 disponibles en la Cámara, existiendo puntos emblemáticos en disputa, como el Distrito 10 en la capital. Se estaba señalando que la derecha no iba a lograr mantener los cuatro cupos que tiene actualmente. Yo creo que lo que hemos visto en el último tiempo me hace creer que es al revés, que vamos a mantenerlo y quizás vamos a aumentar en uno. Creo que hay un avance hoy día de apro dignidad en el Distrito, una consolidación de nuestra fuerza, y espero que podamos replicar los resultados que tuvimos como Frente Amplio. Es que tras los buenos resultados del Frente Amplio en las últimas elecciones, el sector busca duplicar la cantidad de diputados. En el Senado esperan sumar parlamentarios que trabajen junto a Juan Ignacio Latorre, quien hoy es el único representante de la colectividad en esa Cámara. Hoy día se viene un recambio importante, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado, marcada yo creo por una irrupción bien importante de apro dignidad, donde creo que vamos a ser el bloque principal. Pocos candidatos hacen sus proyecciones, pero los expertos sostienen que serán los partidos tradicionales los que se jugarán el todo o nada, sobre todo la derecha que tratará de conseguir al menos un tercio de la representación en el Congreso. Va a ser la previa a lo que entendemos que será el nuevo régimen de gobierno que va a tener el país, supuestamente derivado de la nueva Constitución, en la cual se habla de tener un régimen parlamentario o semipresidencial. Que impida que el resto de la centroizquierda les pueda pasar por encima en una votación que implique los dos tercios, que bien podría ser, por ejemplo, algunas normas asociadas a la Convención Constitucional. En la oposición y en el oficialismo ya hablan de un escenario complejo para el próximo presidente que tendrá que gobernar junto a un Congreso probablemente con fuerzas repartidas.